Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena, sienta a la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ella le ponte pa' mí All of me, you're the life for me Yo estoy pa' diga, tú estás libre Mándame tú y mueve los calles Yo te arrimo de TikTok Conmigo esa gaza se escapó Yo en su casa, a mí yo lo noto Que conmigo la baby Esta noche la pasó, cabrón Gaza pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo borrón Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro to'a la mamita Te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Me lo dejate llevar, me lo dejate llevar Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, you're the life for me Yo estoy rapí, gata, tú estás libre Mándame tú y mueve lo que desea Nuestro vestido Conmigo esa gaza se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Otra noche dándote, dándote Tocándote, calentándote Encima y niéndote Al oídos y viéndome Y yo la sigo enamorando Y regalando Tú te comprando Lo que usted mami te quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo No te estoy apolando Esta zona tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enojarte Todas las partes Otra noche dándote Dándote, tocándote Calentándote Hoy día le ponte pa' mí Follow me, you're the life for me Y yo tu rapi, gata, tu establismo Mándame tú y mueve lo que desea Nuestro vestido Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Ya tú sabes quién es Ya tú sabes quién es El más que suena Floyd menor Vamos matando Y yo te estoy viendo ¿Dónde estás? Me voy a sacar Te voy a lanzar Me vas a llevar A pagar el celular Que si estás conmigo No te va a pasar na' Tú y yo en la serena Volar, venir y al mar Digo que lo voy contigo Y tú vienes conmigo Dime si se da Tra, 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 tra Gracias por ver el video.